¡Gracias! Creo que no hay dudas, que todos vamos a estar muy motivados, que vamos a dar todo, que no sé. Esto es lo que tenemos que hacer, seguro. Y el resto es cómo estamos en este día, cómo funcionan las cosas, qué calidad podemos poner al campo. Creo que esto va a ser lo más importante para ir al final. Las sensaciones son buenas. Nosotros estamos contentos de poder hacer este partido, la vuelta de la semifinal. Sabemos el partido que vamos a tener mañana y contentos de poder jugar. Estamos preparados para eso. Sabemos lo que nos ha traído hasta aquí y nosotros lo que haremos mañana, darlo todo en el campo y para pasar a la final. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!